Dile a él, que la noche nos llama a los dos Vamos a perdernos en la habitación Ten una copa con poco de ron Dale mami, quítate el pantalón Sé que tú y yo solo estamos chichando Si quieres verme solo dime cuándo Por ti he avisado del bando Te trajo un Philly pa' irmeando el amor Mami, estoy chuleando contigo Sube tú piensas que soy solo su amigo Te trajo un panty, Valentino Adentro del carro hay botella, te vino Mami, estoy chuleando contigo Sube tú piensas que soy solo su amigo Te trajo un panty, Valentino Adentro del carro hay botella, te vino Ando loquita, chulita, mojadita Soy la mami que tú necesitas Si no quiero no me licita, le di a probar Ya quieres que se repita Ahora se lo hago a otro Este día no es tu to-to-to-to-to Me llevas en tu moto Nos fuimos a 108 Conmigo jugó, solo me intoxicó Otro día me comió, otro día me comió Sube tú piensas que soy solo su amigo Te trajo un panty, Valentino Adentro del carro hay botella, te vino Y la noche, ma, está por aquí nos matemos Nos seguimos en radio y sabemos dónde nos vemos Y salí y preguntamos a mí, no nos conocemos Me llevas en mi casa que esta noche a 30 fuegos Estamos perreando mientras se nos lo teteo Mami, ya estoy ready saliendo para el teteo Si yo no te veo, tú sabes que te texteo Y ese culo salió pa' mí Que yo puedo resistir y me voy a morir Si no estás cerca de mí Yo no quiero nada sin ti Entre copas de vino, siempre ante Valentino Conmigo se fue Sabino Entre copas de vino, siempre ante Valentino Conmigo se fue Sabino Mami, estoy chuleando contigo Sube tu pinza que soy solo su amigo Te trae un panty Valentino Adentro del carro hay botella de vino Mami, estoy chuleando contigo Sube tu pinza que soy solo su amigo Te trae un panty Valentino Adentro del carro hay botella de vino Mami, estoy chivo con Erüfun Mami, estoy chulo Skudo ¡Gracias!